Hola a todos bienvenidos a Use Your Spanish. Hello everyone and welcome to Use Your Spanish. Mi nombre es Salo y en esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie de vídeos llamada diálogos cotidianos. Con estos vídeos aprenderás un montón de expresiones y vocabulario muy útil que podrás usar en conversaciones de la vida diaria, es decir, aprenderás el español más común, el que usamos los hispanohablantes en nuestro día a día. En el episodio de hoy, el episodio número 8, escucharás otra conversación entre mi amigo español Miguel y yo en la cual hablaremos sobre el plan para el fin de semana. Como siempre este vídeo está dividido en estas tres partes principales. Si lo necesitas puedes activar los subtítulos para que leas todo lo que digo en español. Y eso es todo, si estás listo o lista, empecemos. Escucha atentamente nuestra conversación a una velocidad lenta. ¿Sí? Hola Miguel, soy yo, Salo. Hola Salo, qué agradable sorpresa. ¿Qué me cuentas? Todo bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo va tu semana? Bueno, normal. Sin pena ni gloria. Con ganas de que llegue el fin de. Precisamente para eso te llamaba. Este fin de semana voy a hacer una barbacoa en mi casa. He invitado a unos amigos y me gustaría que tú también vinieras. Uy, gracias por la invitación. Pero ya tenía planeado ir a comer a casa de mis padres. Hace tiempo que no les veo. Miguel, te conozco como la palma de mi mano. Ya sé que no quieres venir porque eres muy asquiento con la comida. Pero no te preocupes. Te prometo que solo habrá carne de ternera y de muy buena calidad. Oye, no es que yo sea tiquismiquis con la comida. Es solo que no me gusta el pollo ni el cerdo. Que ya lo sé. Por eso te estoy invitando. De lo contrario, no te hubiera dicho nada. Entonces, ¿qué? ¿Te apuntas? Bueno, si es para comer un buen filete de ternera a la parrilla, creo que podría posponer la visita a mis padres. Cuenta conmigo. Lo sabía. Vale, Miguel. Entonces te espero el sábado a eso de la una en mi casa. Entendido. ¿Pero qué llevo? ¿Algo para picar o una botella de vino? No te preocupes. No hace falta que traigas nada. Bueno, ya llevaré la botella de vino. Porque si llego con las manos vacías, luego me lo echas en cara. ¿Pudiste entender nuestra conversación? No te preocupes si no lograste entender todo. Porque ahora, en la segunda parte de este video, te voy a explicar algunas de las expresiones y palabras que usamos en la conversación. Vamos a ello. Cuando saludamos a alguien, generalmente hacemos la pregunta ¿Cómo estás? Con el objetivo de mostrar interés por esa persona. Pero existen muchas otras formas de hacer esta pregunta y saludar a alguien en español. Por ejemplo, en nuestra conversación, Miguel usó la pregunta ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? Déjame enseñarte otros saludos muy comunes en español. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal todo? O ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿qué es de tu vida? ¿cómo lo llevas? ¿cómo lo llevas? y por último te voy a enseñar dos de los saludos más comunes en Colombia el primero es que hubo que generalmente se pronuncia que hubo ¿qué hubo? y otro saludo muy común en Colombia es ¿qué más? ¿qué más? si quieres aprender otras expresiones y preguntas muy útiles para saludar a una persona o para romper el hielo en una conversación puedes mirar también este vídeo en mi canal ¿vale? y continuamos en la conversación Miguel dijo que había tenido una semana sin pena ni gloria algo que pasa sin pena ni gloria es algo que no causa ninguna reacción ni positiva ni negativa en este contexto por ejemplo significa que la semana de Miguel transcurrió de forma normal y sin nada especial que destacar generalmente esta expresión se usa cuando algo decepciona por ejemplo él se graduó en la universidad sin pena ni gloria él se graduó en la universidad sin pena ni gloria otro ejemplo la peli estuvo bien sin pena ni gloria la peli estuvo bien sin pena ni gloria y otro ejemplo logré mi meta de ventas sin pena ni gloria logré mi meta de ventas sin pena ni gloria ¿vale? y continuamos con frecuencia cuando conversamos en un contexto informal los hispanohablantes acortamos algunas palabras por ejemplo en nuestra conversación usamos la palabra fin de la cual es una forma corta y coloquial para decir el fin de semana otras palabras que generalmente acortamos son las siguientes el bolígrafo el boli el instituto el insti la facultad la facu la la universidad la uni el profesor la profesora el profe la profe la profe la televisión la tele la peluquería la pelu la película la peli y el supermercado el super vale continuamos otra expresión usada en la conversación fue hace tiempo que la cual se usa para indicar que ha pasado mucho tiempo desde algo existen distintas formas de usar esta expresión puedes decir hace mucho tiempo pero también puedes decir simplemente hace mucho o hace tiempo en colombia usamos la expresión hace rato que la cual significa lo mismo veamos algunos ejemplos hace mucho tiempo que no te veía hace mucho tiempo que no te veía otro ejemplo hace mucho que no voy al gimnasio hace mucho que no voy al otro ejemplo hace tiempo que Diego está soltero hace tiempo que Diego está soltero y otro ejemplo hace rato que quiero aprender español hace rato que quiero aprender español vale y continuamos una expresión muy interesante usada en la conversación fue te conozco como la palma de mi mano si conoces algo o a alguien como la palma de tu mano significa que lo conoces muy muy bien por ejemplo conozco esta ciudad como la palma de mi mano conozco esta ciudad como la palma de mi mano otro ejemplo sé que ella está mintiendo pues la conozco como la palma de mi mano sé que ella está mintiendo pues la conozco como la palma de mi mano y otro ejemplo conozco a mi jefe como la palma de mi mano conozco a mi jefe como la palma de mi mano vale antes de continuar me gustaría hacerte un par de preguntas te gustan mis vídeos estás aprendiendo con mi contenido si la respuesta es sí me encantaría que me regalaras un me gusta y que dejaras tus comentarios abajo dale click al botón de suscribir y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que comparto cada semana recuerda que puedes seguirme en facebook e instagram y visitar mi página web www.useyourspanish.com y eso es todo continuemos con el resto del vídeo en la conversación usé una palabra que no se usa en España pero que se usa en varios países latinoamericanos y es la palabra asquiento o asquienta si una persona es asquienta significa que siente asco o repugnancia con facilidad en España se usa en cambio la palabra asqueroso o asquerosa para expresar la misma idea veamos algunos ejemplos aunque seas asquiento debes recoger el excremento de tu perro en la calle aunque seas asquiento debes recoger el excremento de tu perro en la calle otro ejemplo no hables de esas cosas mientras comemos pues soy muy asquiento no hables de esas cosas mientras comemos pues soy muy asquiento y otro ejemplo si eres muy asquiento no podrás ser cirujano si eres muy asquiento no podrás ser cirujano vale y seguimos en la conversación Miguel dijo que no era tiquismiquis con la comida tiquismiquis es una palabra de uso coloquial que se emplea solamente en España y significa que una persona es muy escrupulosa o complicada sobre todo con la comida también se usa para describir a una persona que es excesivamente cuidadosa o que tiene reparos de poca importancia por ejemplo no me gusta invitar a Juan a comer a casa porque es muy tiquismiquis con la comida otro ejemplo mamá deja de ser tan tiquismiquis con la limpieza nadie va a notar esa pequeña mancha y otro ejemplo saló es muy tiquismiquis con sus vídeos quiere que sean perfectos sal los muy tiquismiquis con sus vídeos quiere que sean perfectos vale y seguimos una expresión muy común es de lo contrario usamos esta expresión cuando queremos enfatizar que algo es obvio o muy evidente por ejemplo te gusta aprender español claro de lo contrario no vería estos vídeos te gusta aprender español claro de lo contrario no vería estos vídeos otro ejemplo estás casada si de lo contrario no llevaría este anillo estás casada si de lo contrario no llevaría este anillo esta expresión también se usa para indicar que algo puede suceder como resultado o consecuencia de algo más por ejemplo tienes que alimentarte mejor de lo contrario te vas a enfermar tienes que alimentarte mejor de lo contrario te vas a enfermar vale y seguimos cuando planeamos algo con otras personas y queremos invitar a alguien más podemos usar la pregunta te apuntas si te apuntas a algo significa que decides participar en una actividad o plan de grupo por ejemplo mañana vamos a ir a la playa te apuntas mañana vamos a ir a la playa te apuntas otro ejemplo esta noche iremos al cine te apuntas esta noche iremos al cine te apuntas y otro ejemplo nos vamos a tomar un café te apuntas nos vamos a tomar un café te apuntas si alguien te pregunta te apuntas puedes responder con un simple sí o no sin embargo es mejor usar otra forma más cortés y educada para aceptar o rechazar una invitación por ejemplo si quieres aceptar la invitación puedes decir cuenta conmigo y si no quieres aceptar la invitación puedes decir no cuentes conmigo veamos algunos ejemplos claro que sí cuenta conmigo claro que sí cuenta conmigo otro ejemplo lo siento no cuentes conmigo estoy ocupado lo siento no cuentes conmigo estoy ocupado otro ejemplo puedes contar conmigo para lo que necesites puedes contar conmigo para lo que necesites y otro ejemplo conmigo no cuentes para esas cosas conmigo no cuentes para esas cosas vale y seguimos cuando necesitamos decir una hora aproximada usamos la expresión a eso de seguido de la hora en España también es muy común decir la hora y luego añadir la expresión o así veamos algunos ejemplos mi jefe me llamó a eso de las 10 o así mi jefe me llamó a eso de las 10 mi jefe me llamó a las 10 o así otro ejemplo nos vemos a eso de las 7 o nos vemos a las 7 o así nos vemos a eso de las 7 nos vemos a las 7 o así y otro ejemplo el terremoto ocurrió a eso de la una o así el terremoto ocurrió a eso de la una el terremoto ocurrió a la una o así vale y seguimos miguel preguntó llevo algo para picar en España se usa este el terremoto ocurrió esta expresión para referirse a pequeñas porciones de comida que generalmente se usan como aperitivo por ejemplo voy a llevar jamón y queso para picar voy a llevar jamón y queso para picar otro ejemplo tienes algo para picar tengo hambre tienes algo para picar tengo hambre y otro ejemplo pondré algunas cosas para picar y después serviré el plato principal pondré algunas cosas para picar y después servir el plato principal vale y continuamos otra expresión usada en la conversación y que es muy común es no hace falta si algo no hace falta significa que no es necesario por ejemplo no hace falta que mientas ya sé la verdad no hace falta que mientas ya sé la verdad otro ejemplo no hace falta que grites te escucho bien no hace falta que grites te escucho bien y otro ejemplo no hace falta que llames a la policía era una broma no hace falta que llames a la policía era una broma vale finalmente en la conversación se usó la expresión echar en cara echarle en cara algo a una persona significa que le recordamos algo que sucedió en el pasado con el fin de reprocharle algo en el presente o para forzarle a hacer algo por nosotros por ejemplo no quiero echarte en cara el favor que te hice pero ahora necesito que me ayudes a mí y otro ejemplo mi jefe me subió el sueldo y ahora me lo echa en cara todo el tiempo mi jefe me subió el sueldo y ahora me lo echa en cara todo el tiempo vale y eso es todo por la segunda parte de este vídeo ahora en la tercera y última parte escucharás la conversación a una velocidad normal para que pongas a prueba tu comprensión auditiva ahora que has recibido mi explicación vamos a ello sí hola miguel soy yo salo hola salo qué agradable sorpresa que me cuentas todo bien gracias y tú cómo va tu semana bueno normal sin pena ni gloria con ganas de que llegue el fin de precisamente para eso te llamaba este fin de semana voy a hacer una barbacoa en mi casa he invitado a unos amigos y me gustaría que tú también vinieras uy gracias por la invitación pero ya tenía planeado ir a comer a casa de mis padres hace tiempo que no les veo miguel te conozco como la palma de mi mano ya sé que no quieres venir porque eres muy asquiento con la comida pero no te preocupes te prometo que sólo habrá carne de ternera y de muy buena calidad oye no es que yo sea tiquismiquis con la comida es sólo que no me gusta el pollo ni el cerdo que ya lo sé por eso te estoy invitando de lo contrario no te hubiera dicho nada entonces qué te apuntas bueno si es para comer un buen filete de ternera a la parrilla creo que podría posponer la visita a mis padres cuenta conmigo lo sabía vale miguel entonces te espero el sábado a eso de la una en mi casa entendido pero qué llevo algo para picar o una botella de vino no te preocupes no hace falta que traigas nada bueno ya llevaré la botella de vino porque si llego con las manos vacías luego me lo echas en cara y eso es todo por hoy espero que hayas disfrutado de este vídeo y que hayas aprendido un montón de cosas nuevas si es así no olvides suscribirte a mi canal regalarme un me gusta y dejar tus comentarios de esta forma me ayudarás a lograr que muchas otras personas descubran mi contenido gracias por visitar mi canal y nos vemos en una próxima lección hasta pronto